Siguiente sala. Vale, ya sé para dónde está la salida. Vale, golpeamos. Pensaba que no iba a golpear a nadie, ¿vale? Ha ido un momento que he pensado que no golpeaba a nadie. ¡Oh, la plataforma! ¡Let's go! No os digo nada y os digo todo. Zona 8. Nuestro objetivo está en esta zona, puedo sentirlo. Rastraemos esta planta. Vale, ya he visto dónde está el objetivo. Porque primero vamos al objetivo. Y al final me pega. Interesante. Maldita sea estos bichos, ¿no? Y vamos demasiado bien, ¿no? A su casa. Grande yo que... No os digo que no. Vamos. Puedes sentir un objetivo adelante. ¿Queréis entrar? Vamos. A ver qué objetivo es. Es la asamblea de Kizzy, ¿verdad? Vaya, parece cabezota. Este tío abusó de su posición en el trabajo, ¿no? Ha usado maltratos a sus ordenados. Por culpa de gente como él, hay entornos laborales que son un infierno. Hablemos con él. Ah, soy los ladrones fantasmas. Parece que tenéis alguna queja. Atribuirse los méritos de sus ordenados es una de las peores cosas que puede hacer un superior. Así como dirijo el negocio. Es eficiente. Yo doy órdenes y en la plantilla hace todo el trabajo. Es un trabajo sencillo. Mientras los beneficios sigan creciendo, el tonto del presidente no dirá nada. Si les molesta ser mis empleados, que haciendan, pero como eso depende de mí. ¿Cómo has podido llegar al jefe alguien como tú? Si yo fuera el presidente, te despediría. ¡Callaos, mocoso! Vuestro razonamiento no se aplica al mundo real. Si no lo pilláis, os daré una lección como un vuestro top poderoso superior. ¡Vamos! En los negocios, los resultados dependen de las circunstancias, y esta vez están a mi favor. Que vinieras es fruto de las circunstancias, pero el resultado me favorece a mí. Resultando al jefe. ¿Se curó? ¿Qué dices? Al menos he podido con él al final, pero me ha costado eso que se curara, madre mía. Maratunda, reduce el ataque del enemigo durante 3 turnos, reduce el ataque de un enemigo. No tengo ni idea, pero parece lo mismo, pero bueno, por Maratunda me quedo. Let's go. Yo también soy víctima. ¿Qué le he hecho a mis valiosos empleados? Me responsabilicé de mis errores, los mandé muy lejos y los amargué la vida. Es todo culpa mía, solo mía. ¿Cómo pretendes asumir la responsabilidad? Leeré libros sobre gestión, haré todo lo que esté en mi mano para ser un jefe ideal. Quiero que pienses bien para qué tipo de jefe te gustaría trabajar a ti, reflexiona. Guía del parque temático. Guía del parque temático. ¿La guía de un parque de atracciones? Aunque abusaras de tus empleados, supongo que tus hijos eran muy importantes para ti. He ido bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Seguir explorando? ¿Cuántos adjetivos quedan? ¿Dos? ¿Qué hacemos ahora, Joker? ¡Sigamos! ¡Venga, vamos a seguir un poco más! Pues nada, sigamos, sigamos, sigamos. No os digo nada y os digo todo. ¿Qué quiere regresar? Regresemos. El objetivo está en la siguiente zona. Echémosle un vistazo a esa zona. ¿En serio? ¿Hay un objetivo en la siguiente zona? ¡Perfecto! ¡Pues vamos! ¡Let's go! ¡Bajemos! ¡Y esta, la próxima zona, tiene algo diferente! ¡Vamos! ¿Será que ya estamos cerca del objetivo? Nuestro objetivo está en esta zona, puedo sentirlo. Trastraemos esta planta. Vale, guay. A ver. Vale. Bueno, decía que tenía algo diferente a esta planta. El que puede ser. No tengo ni idea. ¡Ahí va! Son más poderosos de lo que pensaba. No puedo derrotarles así sin más. Bueno, ¿qué se va a hacer? Golpeemos. A su casa. ¡Qué grande Joker, chicos! Si necesitamos nivel, con Joker lo vamos a conseguir, ¿vale? Pero bueno, como veis, ya adentrándonos un poco más en la zona, están las cosas más difíciles. Mmm. Puedo sentir un objetivo más adelante. ¿Queréis entrar? Vamos. Vamos a ver, chicos. Con que esa es la sombra del jefe de olla. La periodista. No me da ninguna confianza. Bueno, es que está obstruyendo una investigación periodística. Para ocultar no sé qué incidente. Hasta hubo muertos. Debería darle vergüenza catalogarse como periodista. Hay que conseguir que reconozca la verdad. ¡Sí! Tú, tú eres el chaval que iba con olla, ¿no? ¿Qué? No sos de... Mira, que es Mead por ahí todo juntito, metiéndose donde nos llaman. Y si ahora los de arriba se fijan en lo que hago yo, dejad de entremeteros. Libera a Oya. Sería mejor para la organización no estar cerca de rebeldes así. No debes tener mucho precio a tu vida si te encaras así. Obedece si quieres vivir. Madre mía. ¿Y ese bicho de dónde ha salido, chicos? No lo sé. Pero bueno, cosas de la vida. Os voy a enseñar cómo funciona la saciedad, mocosos. Tú lo dices. Vale, bloqueado. Es que me lo ponía, ¿vale? Vale, hielo le funciona. Vale. Pues nada, eh... Ataquemos. Vale. Pues nada, especial. Y a su casa, con Ryuki. Perfecto. Menudo especial. ¿Cómo? ¡Holy crap! ¡Esto es bueno! ¡El hundro! ¿Cómo? ¿Cómo os atrevís? ¡Hostia puta! ¿Qué queréis que hiciera? No puedo enfrentarme a los jefes. Es más fácil no agitar las aguas. Los medios de comunicación solo son empresas. El periodismo de verdad no da ni para pipas. No sirve de nada perseguir unos ideales. No, Oya no es así. Es una chica increíble. Da igual que lo digan los demás. No encatima en esfuerzo para dar la verdad. Su pasión infantil puede ser agobiante, lo que me recuerda todo el dolor del pasado. Un pasado anterior de mi rendición, a mi pérdida de inspiración, y a que mi mujer se fuera con otro. Vale. Hemos absorbido la sombra de hoyo. Ah, eso lo llamo yo liderazgo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Quieres seguir explorando? ¿Cuántos adjetivos queda? Uno. ¿Qué hacemos ahora, Joker? Sigamos. Vamos, hay un montón de sitios que podemos explorar. Nada, continuemos, chicos. No os digo nada. ¿Quieres marcharte, Joker? Regresemos. El objetivo está en la siguiente zona. Echámosle un vistazo a esa zona. Vale. Perfecto. Parece que hemos encontrado uno del nivel básico. Y podemos pegarle. Let's go, bajemos. Zona 10. Ahí está la asamblea de Jokish. A jugar por la sonrisilla apostaría que está tramando algo espantoso. Me han dicho que amenazó a esta pareja de anciano para echarlo de su propio cine. Si lo dejamos a sus anchas, seguro que recurre a la violencia. No dejaremos que eso ocurra. Vamos. Vale, vamos. A vosotros sois los ladrones fantasma. No entiendo qué queréis de mí. Parece que estás usando la fuerza para obligar a la gente a irse de sus propiedades. ¿No es así? El desarrollo urbanesco es clave. Deshacerme de los cabezotas que se interponen es parte de mi trabajo. Al contrario, para que para vosotros, para mí esto no es un juego. Vamos a ver, muy en serio. No permitiremos que causantes de problemas se vayan de rositas. Eso incluye que la gente como tú intimida a los demás para conseguir lo que quiere. Sois unos niñatos que suelen a pis y quieren dar la nota. No deberíais ir de héroes. Tiraré cualquier cosa a basura que se interponga en mi camino. Al fondo del océano, rendíos. Megalenium. ¡Ostras! Otra vez me ha pasado lo mismo. Vale, este puede servir. Vale, perfecto. Desmadre. Madre mía. Menos mal que falló. A ver. Vale, podemos golpearle. Y podemos golpearle. Tengo que fijarme más, vale. Vale, resiste. Golpeemos. Mazazo. ¡Bum! Vale, perfecto. Let's go. Congelado. Vale. Perfecto. Nada, ataque combinado directamente, chicos. No voy a negociar con él. Vamos a acabar con él. Vale, nueva habilidad. Medirama. Esto hará una cantidad media de PS. Medirama. Esto hará una cantidad a un aliado. A todos los aliados. Vale, perfecto. A ver. Vale, voy a quitarle la de Medirama. Y ya que me pongo, cura a todos. Si nos abandonan sus propiedades, me despedirán. Por favor, no hay ninguna manera de que haga con ese cine. No puedo responder a eso. Deberías haber intentado hablar de buenas maneras con los propietarios de los comercios. Oh, lo siento. No insistiré más. Por favor, perdonadme. Pero que a partir de ahora pienses más en las personas a las que arrebetéis lo suyo. Lo entiendo. Seré sincero con mis superiores. Les diré que nadie esté interesado en irse de Joggen. No solo se trata de Joggen. Más te vale enmendar todo lo que has hecho en otros sitios. Vamos a ver. Se abrió. Se ha abierto. Chachi, ya podemos seguir. Mucho ojo. Los enemigos seguirán volviendo más fuertes a medida que avancemos. Vamos para abajo. Guau, tío. Este lugar es cada vez más siniestro. Lo que demuestra lo retorcido que es. Seguro que las sombras de por aquí son más fuertes. Sí, y parece que hay muchas más aquí arriba que arriba. Y es con cuidado, ¿vale? Vale, no se han iluminado el camino. Vale, pues sigamos hasta allí. Todo lo que no habíamos recorrido hasta ahora, hay que ir recorriéndolo, ¿vale? Vamos poco a poco y nos vamos moviendo. Vamos. Y así ya aprovechamos y subimos un poco de nivel. No digo que no. También había misión. También había misión por aquí. Que me ponía que faltaba para hacer una. Pero... A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Por para la izquierda, ¿no? Perfecto. Vale, el diamante me interesa. Suele ser algo raro el diamante. Perfecto. Vale. Let's go. No les digo nada, yo les digo todo. A ver, ¿una cosa? No, no hay más. Esto es para subir para arriba. Me equivoqué completamente. Por aquí es, ¿no? Sí, por aquí. Vale. Hemos pillado un enemo bastante fuerte. Se supone que debería ser fuerte. Así que... Vamos a eso. Oh, crítico. Qué grande. O nada. Ataque combinado y a su casa. No les digo nada, yo les digo todo, chicos. ¡Bum! Qué grande, Joker. Tenemos que ir subiendo de nivel de nivel, chico. No, apagamos y vámonos. Perfecto. O sea, ya sigue habiendo algún enemigo débil, pero con lo demás todo vamos bien, ¿no? Vamos volando. Por eso creo. Ven,idos. Oh, es José. Chicos, chicos, amigos, compañeros. Vaya, me golpeé por detrás, ¿no? De verdad. No tengo ni idea Venga, Megalegion A los tres Let's go Pues nada, no eran tan difíciles de derrotar, ¿no? Por aquí nada Creo que por aquí no es Hay un enemigo ahí Vale, por aquí está nuestro amigo Vaya Pensaba que iba a poder derrotarle sin meterme en pelea Claro, si esto es bicho Let's go Débil, vale, perfecto No Me equivoqué Bueno, da igual Nos hemos cargado a uno Y nos cargamos al otro Hemos podido ir más rápido en el combate No os digo que no Pero Al final es lo que toca Es lo que hay, chicos Poquito a poco Vámonos Nos vamos moviendo, chicos Vale Vale, perfecto Pues sí Otra plantita más Al menos avanzando Zona segura Vale, perfecto Oye Por aquí no hay ningún enemigo fuerte Parece un buen lugar para descansar Que, otra sala de espera No hemos llegado a esta más rápido que la anterior La verdad es que no lo sé Ay, qué bien Me moría de ganas de hacer una pausa Vale, descansemos un rato Bajemos para abajo, chicos Si os lo digo Nuestro objetivo está en la zona Puedo sentirlo Trastraemos esta planta Futaba no hace su trabajo A ver, fuera, coña Sé a dónde está Ya he visto Para dónde puede estar El objetivo Así que primero vamos al objetivo Y después Trastraemos Puedo sentir un objetivo adelante ¿Quieres entrar? Vamos Así que era la sombra de Nejima Su aspecto es patético No hace trampas en un videojuego, ¿no? Sí, es un trampaso Un adulto no debería hacer esas cosas Vamos Con nada, vamos, ¿no? Jejeje, es inútil Es en el mundo del Gunnabaut Soy invencible Trampas, no sé de qué estáis hablando Los ganadores siempre tienen razón Ellos deciden que es la justicia ¿Y quién hay mejor que yo? Soy el dios del Gunnabaut Soy el dios del Gunnabaut Soy invencible Nadie puede derrotarme Da igual cuánta gente venga a por mí Nadie puede herirme Vaya imbécil A por él Nada, a por él Peleemos, chicos Ja ja, soy fuerte Soy el más poderoso Da igual que lo intentéis No me vais a hacer ni un racuño Oiga, que habrá fallado Mira al frente A ver, no sé cómo golpearle, ¿vale? Venga ya, Queen Vamos a atacar Creo que habrá fallado ¿Cómo puedo golpearle? No, tengo ni idea A ver, ¿qué puedo hacer yo por aquí? Lo bloqueo No tengo ni idea Cómo derrotarle Oye, moral A ver lo que hace Ya os lo he dicho Que es inútil No podía ganarme Mira, va arrogante Porque es un tramposo Ahora mínimo No podemos hacerle nada Retiremos por ahora Y pensemos en otra estrategia Se pone algo satensa, chicos ¿Qué narices ha sido eso? No le hacemos nada Sí, por desgracia Parece que no vamos a ganar Oye, Morgana Oye, Morgana No hay nada que podamos hacer No estoy seguro Como os tengo dicho En el mentalverso se materializan las condiciones de la gente Ni yo puedo predecir lo que pasará Joder Si pudiéramos averiguar cómo lo hace Hace trampa Exacto Exacto Solo tenemos que averiguar cómo acabar con ese truco Me parece bien Pero vamos a otro sitio Aquí estamos seguros Hablaremos más cuando no haya tantas sombras Pensemos que son como deberes Ya reflexionaremos sobre el tema cuando volvamos Vale Espero que esto no nos sobrecarga de trabajo Deberes Bueno, vale En fin Vámonos Gracias por ver el video